Reinaldo Rueda llega a Honduras el próximo 1 de agosto y tendrá 39 días antes de su primer partido oficial, que será contra la selección de Jamaica, 8 de septiembre en Kingston. Un partido muy difícil, una cancha que él ya conoce. El Caribe siempre es complicado, especialmente si Jamaica cuenta con sus futbolistas titulares de equipos de la Premier League. Bueno, el gran problema que tuvo la selección nacional que participó en la Copa Oro fue que no pudo contar con sus principales jugadores. Algunos dicen por arrogancia del técnico, probablemente el técnico es intolerante a jugadores que se hacen los importantes. En el caso de Reinaldo Rueda es diferente porque Reinaldo ya es un hombre mayor, ya cerca de los 70 años. Conoce la idiosincrasia del futbolista hondureño, dirigió a Honduras desde 2007 hasta 2010. Se fue llorando de nuestro país, él no quería irse, pero los directivos en aquel momento, por la presión mediática, decidieron quitarlo. Pero después de irse de Honduras, Rueda tuvo éxito con Colombia, dirigió a Chile, dirigió al Flamengo Atlético Nacional. O sea, es un hombre que trae mucho más mérito ahora que el que tenía cuando empezó a dirigir a Honduras, que prácticamente era incipiente. Yo pienso que Rueda va a dar resultado en Honduras. Por lo menos es la mejor alternativa que tiene Honduras si hablamos de un coach. Porque adicionalmente a un coach, que eso es Rueda, que va a poder hablarle a los muchachos jóvenes para que puedan rendir al máximo y que se sentirán motivados por ser dirigidos por un técnico reconocido mundialmente. O sea, que uno habla de Reinaldo Rueda hoy y está hablando de alguien conocido. Eso hará que los futbolistas rindan bastante más de lo que pudieron rendir con el joven técnico, Diego Vázquez, que no es un mal técnico, pero que todavía no tiene la madurez internacional que se logra con el tiempo y que la tiene Reinaldo Rueda. Pero no quiere decir esto que vamos a lograr buenos resultados. Los partidos que tiene Surinam dentro de la hexagonal son súper fáciles. En cambio Honduras tiene un partido contra Jamaica súper complicado y clasifican solo dos del hexagonal. Habrá que ver un buen resultado en Jamaica. Un empate, por ejemplo, aliviaría la posibilidad de quedar primero o segundo del hexagonal para poder clasificar a los partidos de noviembre en donde nos puede tocar, si quedamos primero o segundo del hexagonal, nos puede tocar México, Costa Rica, Estados Unidos o Canadá. Le deseo suerte, sobre todo porque Reinaldo es una persona de una gran calidad humana, una persona con principios, con valores y que conoce nuestro medio y que le encanta Honduras y que además recibió la nacionalidad hondureña. Mucho éxito, Reinaldo.